Música Música Estamos aquí en este video tutorial en concreto de un ejercicio de mecánica el 17.67 de la hoja de ejercicios de mecánica 1 de ICAI de la Universidad Pontificia. Música Dice así, los puntos A y B de la barra de un metro mostrada se desliza sobre las superficies planas. La velocidad del punto B es 2 y metros por segundo, es decir, se mueve según el eje X a una velocidad de 2 metros por segundo. Y nos preguntan cuáles son las coordenadas del centro instantáneo de la barra y que usando el centro instantáneo determinemos la velocidad del punto. Bueno, pues está claro que nos decían que la velocidad de este punto se movía hacia allá con un valor de 20 metros por segundo. Está claro que si ese punto se desliza hacia la derecha, el punto A obligatoriamente tiene que bajar, no le queda otra. Esa sería la velocidad del punto A. Bien, y como dijimos, las coordenadas del CIR se obtienen trazando perpendiculares a dos tangentes a la trayectoria, es decir, a la velocidad del objeto. Es decir, que si trazamos sendas perpendiculares, donde se intersecten ambas será donde estará el CIR, centro instantáneo de rotación de la barra AB. Y por lo tanto, localizada su rotación, es decir, por absurdo que parezca, la barra AB está rotando en torno a ese punto. Bien, pues ahora, y teniendo las coordenadas que nos dan del sistema de referencia, vamos a hallar las coordenadas del punto que nos pedían, que es el CIR. Mediante conceptos trigonométricos, claramente. Bien, pues fijaros que lo que sería la coordenada X del CIR, que es esto de aquí, referido al sistema que nos dan, que en este caso es un sistema fijo, la X del CIR sería la longitud de la barra por el coseno del ángulo que forme con la horizontal. Mientras que la coordenada Y, es decir, la ordenada, pues sería L por el seno del ángulo. Recordar, para aquellos que sabéis el concepto de base y ruleta, que estas serían las coordenadas del CIR referidas a un sistema fijo. Eliminando el ángulo, obtendríamos lo que sería la base del movimiento. Que la voy a hacer para que ya lo tengáis. En este caso tenemos seno, coseno, pues, cual creéis que va a ser las coordenadas de la base. Bueno, pues fijaros que para eliminar el ángulo, simplemente he dicho que el coseno de teta es X entre L, es decir, lo he despejado de aquí, y lo he sustituido en la segunda ocasión, pero antes lo he hecho con el Greatest Hit de la trigonometría, que es seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, por lo tanto, de aquí sacamos el valor del seno, que es la raíz de 1 menos el coseno al cuadrado, por lo que la relación de la base del movimiento sería esta de aquí. Si os fijáis, y esto lo operamos un poco, hacemos ya el denominador común, aquí L al cuadrado, aquí me quedaría L al cuadrado, y aquí me quedaría menos X al cuadrado, saco esta L fuera, y entonces me queda simplemente la raíz de L al cuadrado menos X al cuadrado, si elevo todo al cuadrado, tendré esta ecuación. Y ordenándola un poco, fijaros que me quedaría X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a L al cuadrado. Que si os fijáis bien, esto es la ecuación de una circunferencia, cuyo centro es este de aquí, el origen de coordenadas, y el radio sería la longitud de la barra. Es decir, sería una circunferencia, con centro ahí, y longitud en la cara de la barra. Esa sería la ecuación de la base del movimiento. Más o menos, entrándola un poco, imaginar que es esa de ahí. ¿Vale? Bueno, pues ahí está, dibujada de una forma exagerada, y esta sería la base del movimiento. Bueno, vamos a lo que nos vamos. Pues como la longitud de la barra era un metro, creo recordar, pues simplemente será un metro por el coseno de 70 grados, y un seno de 70 grados. ¿Qué operándolo? Pues vamos a ver lo que da el coseno de 70, 0.34. A ver, ¿dónde está en este? Aquí está. 34.2. Vamos a poner metros, y la otra de aquí, 0.70, son 0.93.9. 7. Esas serían las coordenadas del CIR en este instante determinado, es decir, en el instante que estamos analizando. Y por lo tanto, sería la respuesta al primer apartado. ¡Hola, Dima! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bravo! Segundo apartado. Bien, pues necesitamos para hallar mediante el CIR la velocidad del punto A la rotación angular de la brilla, porque fijaros que si utilizamos nuestra conocida fórmula de la cinemática de velocidades, tendremos que la velocidad del punto A es igual a la velocidad del CIR más la rotación de la barra AB por IA. Pero obviamente no tenemos la rotación angular. ¿Cómo la podemos hallar? Bueno, pues dado que nos dan la velocidad de B, también podemos decir que la velocidad de B es igual a la velocidad de I más W A B por IB. Fijaros que IB es la que va de aquí hasta aquí, es decir, es la coordenada I. Por lo tanto, la cuenta que tengo que hacer es que 20I es igual. La velocidad del CIR la lineal es 0 y JK lo he puesto positivo 0, 0, 0 y esta sería menos 0,9397, 0 Es decir, que al final tendremos esto, ya recordad que es módulo es decir, tendremos que la rotación angular es 20 partido por 0,9397 y ahora a ver qué es lo que da. Bien, pues fijaros que si la velocidad lineal del punto B es 2 metros por segundo al hacer la cuenta nos da que las rotaciones 2,123 al ser módulo ya es positivo y por lo tanto así redondeando sería esa. Arianes segundo. Bien, pues ahora nos queda plantear lo mismo pero la única discrepancia es que en este caso es el vector IA fijaros que el vector IA es de I hasta A es decir, será la coordenada X pero en signo contrario y esto daba menos 0,34 ¿no? creo que recordar a ver 0,342 sí 0,0 esto sería el vector IA por lo tanto la velocidad del punto A utilizando el círculo dentro instantánea de rotación 34,2 0,0 pues fijaros que sale negativa y para abajo y con un valor de aproximadamente menos 0,73 j metros segundo bueno eso lo pongo en rojo porque la otra la he puesto en rojo es decir fijaros que nos ha salido mayor que la de B lógicamente menor perdón perdón menor que la de B y es decir son diferentes es decir la velocidad del punto A es diferente a la velocidad del punto B por lo tanto en este caso al existir diferencia de velocidades sí que existe una aceleración y por lo tanto va a existir una aceleración angular de la bájara AB que para averiguarla necesitaremos algún dato que B decelera que B decelera en cualquier en separa en X metros etc porque si no sería realmente difícil el poder hallarla mediante la cinemática de aceleraciones o que nos dieran la aceleración de alguno de los puntos bien ahora una curiosidad por si lo queréis saber esto lo podríamos haber hallado gráficamente fijaros si conocemos lo que es la velocidad de B es decir de este punto dibujado bien a escala yo puedo averiguar la velocidad de la de A mediante mediante una especie de giro es decir fijaros bien lo voy a dibujar aquí porque si no no se va a ver mirad este es el punto A no pues si yo pincho aquí con el compás y hago y lo llevo aquí yo tenía este valor de la velocidad de B bien bien pues uniendo el CIR cuya velocidad es cero con este punto de aquí fijaros que este valor de aquí sería voy a bajar esto que ese valor de ahí sería la velocidad de A hallado de una forma gráfica entonces por ejemplo si dos centímetros son dos metros por segundo pues esto X y así la hubiera hallado sin tanta cuenta para que veáis que el CIR es el centro instantáneo de rotación es decir es una forma gráfica de verlo bien pues esto es lo que se llama en mecánica perfil de velocidades bueno y hasta aquí este video tutorial de este ejercicio que espero que os haya gustado os sirva de ayuda en vuestros estudios y nada pues como siempre pues deciros o desearos un saludo y hasta luego suscribiros al canal un saludo